Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Advertencia, se ha determinado que hoy en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco en su humilidad dijo que el camino de los cristianos es la humildad y que uno debe rechazar la vanidad, el orgullo y el éxito. Es decir, que en esas cosas, en cuanto al éxito, este programa es un adelantado porque como ustedes saben, este programa nació para fracasar. Y una ventaja de eso, una demostración de eso, es precisamente el invitado que tenemos hoy aquí, que es Néstor Francia. Así, es decir, que nosotros le hacemos caso al Papa. Yo me siento pero orgulloso de estar aquí, Eva. O sea, que primero me orgullo y lo tengo resuelto. No, pero el Papa hoy, yo, increíble, y la humildad, eso está bueno que la gente de la iglesia, la cúpula de la iglesia, que le haga caso al Papa Francisco que dice la humildad. Y que también dice eso que, claro, que le ofrecieron a Jesús, le ofrecieron la vanidad, el orgullo y el éxito. Y se lo ofreció el maligno. A Chávez también. El maligno. A Chávez ofreció de todo y él que iba a matar al diablo. Y lo rechazó. Pero ¿cómo rechaza uno el éxito, por ejemplo? Uno dice, sale éxito, vete de aquí, éxito, éxito. Y hay gente... No, pero es que en el caso tuyo yo creo que el éxito te rechaza a ti. O sea, claro, y vi. Ahí yo respiro el ingrato olor del fracaso. Exacto. El ingrato olor del fracaso. Hay gente que respira el olor del éxito. ¿No? Sí, como no, Roberto Andrés Montoya, que cuando está aquí, él es tan exitoso que no vino hoy. No, y la gente, Roberto Andrés Montoya, no puede estar hoy aquí con nosotros porque está afónico. Hay gente que la gente es mala, hay gente que dice, ah, es mejor que esté así. Está tranquilo y tal. Por lo menos tú, porque cuando él no te deja hablar, tiene programa. Este programa es precisamente una especie de análisis y Néstor Francia es analista. Todos los días Néstor Francia envía un análisis por su correo electrónico que conmueve a la población cada vez que le llega un análisis de Néstor. Y entonces este programa, la primera parte, yo había rechazado el análisis porque yo desconocí. Yo lo reconozco que no sirvo para eso porque hace falta mucha profundidad. Háblame de los analistas. ¿Cómo hace uno para ser analista? Yo ahora no analizo nada. Que te hable de los analistas. ¿Cómo hace uno para ser analista? Hay muchos analistas. No, yo creo que para ser analista, primero hay que trabajar bastante. ¿En qué? ¿Ah? ¿En qué? En analizar. Tienes que analizar. Es un trabajo. No, pero sobre todo, sobre todo, tienes que tratar de buscarle psicopata al gato todo el tiempo. Si tú dices, si vas a repetir lo que todos dicen, entonces ¿para qué lo estás haciendo? No, tendrías que lo hagan los demás. Entonces, uno tiene que buscarle, lo que trato de hacer siempre, buscarle la quinta pata al gato. Como no la tiene que hacer en cuenta. Bueno, Néstor tiene una ventaja porque Néstor es licenciado en letras. Néstor participó en lo que se llamó la revolución de letras. La renovación universitaria. La renovación universitaria. En 1940... Estaba de Moa, esto, mira, te pido. En 1968. Estaba de Moa, te pido. Y es famoso, yo lo he contado mucho, ya todo el país lo sabe porque yo lo he contado mucho, que ahí en la escuela de letras todo el mundo escribía grafitis y grafitis y escribían cosas. Todo el mundo. No, despierta, Cervantes, despierta, no sé qué cosa y tal. Y entonces un día se fueron a la universidad en la escuela de letras, amaneció un grafitis y decía, yo sé que eres un genio, hijo mío, pero ¿cuándo te vas a graduar? La mamá de Néstor Francia decía... Pobrecita, ya sufrió mucho conmigo. No, pero volviendo al análisis, volviendo al análisis. Todos los días yo reconozco uno de los mejores analistas que yo he leído, es verdad, porque hay mucho analista que es superficial, no tiene preparación, sin embargo analiza. Por eso yo abandoné el análisis, porque yo era superficial. Roberto Rodo me convenció, pero los análisis tuyos son profundos. ¿Cómo profundiza uno en el análisis? ¿Hace falta conocimiento o no hace falta? No, hace falta conocimiento, pero sobre todo hace falta eso, creo yo, pienso yo. Porque el conocimiento, hay mucha gente que tiene conocimiento, menos tú, porque todos mis amigos tienen conocimiento, el único ignorante es tú, de todos mis amigos. Pero todos tienen... No, sino lo que pasa es que tú tienes de verdad, de verdad, que tratar de ir más allá de lo aparente que tú estás viendo. O sea, tú tienes que ir, tienes que buscar la parte trasera de la realidad, porque si no vas a repetir lo que todos están diciendo. Bueno, pero un ejemplo, todo el mundo está analizando el decreto de Obama. Por cierto, mire, por ahí a Obama deroga el decreto ya, y van más de 5 millones de firmas. Más de 5 millones de firmas. Y entonces, analízame eso. ¿Hasta la tuya, con el cual yo no has firmado? No, yo no he firmado porque estoy esperando cuando vayan 9.991.000, yo voy y firmo para la foto. Te voy a dar un premio, solo 10 millones. Y dicen, con la firma de Roberto Malaverza llegaron a 10 millones de firmas. Yo tengo el titular y todo. Muy bueno, muy bueno. Mira, pero volviendo a eso, analízame ese caso, ¿no? Bueno, fíjate, yo la primera cosa que dije al día siguiente, bueno, cuando yo supo, que todo el mundo hablaba de agresión, yo en mi análisis dije que ese Obama había una acción defensiva de Obama, de los Estados Unidos, que era defensiva, que no era agresiva, claro, es agresiva en su forma, pero en el fondo es defensiva. Claro, si me pongo que explique esto aquí, se da todo el programa, si no explicar nada. Pero yo, por ejemplo, dije, no, es una acción defensiva. Y lo sustenté, pues. Y lo sigue sustentando. Pero no es por capricho. Claro, lo sigo sustentando. Ahora está más a la defensiva que nunca. Ahora te hago una pregunta. El 10 y el 11 de abril se va a celebrar la Cumbre de las Américas en Panamá. ¿Cómo ves tú esa cumbre? Analízame la cumbre. No ha empezado todavía, pero analízame. Hay una cosa muy importante que hay que estar pendiente. Por eso es que los Estados Unidos están preparando una cumbre, un acto paralelo. No, un evento paralelo donde va a estar Lilian Tintori, va a estar Mitzi Ledesma, va a estar los opositores, va a estar Giovanni Sánchez. A mí no me han invitado. No, pero que te van a invitar, no te preocupes. Tú estás en la lista. Van a ser un evento paralelo. Es decir, los Estados Unidos van a tratar de amortiguar un poco lo que realmente va a pasar allí, que es que va a haber dos temas, aunque hay una agenda allí, que es un tema del desarrollo y tal, pero va a haber dos temas, ¿verdad?, que van a ser inevitables. Uno, el bloqueo a Cuba, ese es un tema, y el otro, el decreto de Obama contra Venezuela. Esos dos temas inevitablemente van a estar presentes en la cumbre y la mayoría de los países de la cumbre van a abogar, van a criticar ese decreto y van a abogar por el diálogo, que es la posición de Venezuela. El presidente Nauro lo ha dicho, nosotros queremos dialogar con Estados Unidos, lo dijo la UNASUR, lo dijo la CELAC, de manera que es una posición común. Rechazamos el decreto, porque es ingerencia, y propiciamos el diálogo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Yo creo que o corre o se encarama. Va a tener, pero ellos van a tratar, como es Panamá además, que es un gobierno amigo de ellos, van a tratar de hacer una bullita con los disidentes, que ellos llaman. Ese es un plan que ya ellos tienen. Vamos a ver, creo que no le va a ir muy bien con eso. Este programa de hoy es un programa extraordinario, gratuitamente Néstor Francia está analizando, porque este hombre... Gratuitamente es que estuvo, después hablamos. Ya que tengo hambre. Los análisis de Néstor Francia son carísimos, son carísimos. Este análisis de Néstor Francia, indudablemente que usted tome nota, tome nota, ya usted sabe lo que va a pasar en la cumbre. Yo no creo que sea así tan fácil como tú lo ves, porque también Obama está viendo eso que tú ves. Entonces, él dice, ante eso que plantea Néstor Francia, ¿qué hacemos nosotros, los obameros, los obamistas? Yo tengo que poner mis condiciones para ir como presidente a hablar con el presidente de Panamá. Le digo, mire, vamos a hacer esa cumbre cerrada, que nadie se entere lo que va a pasar. No, yo creo que vamos a tratar, Roberto, vamos a tratar de eso que llaman reducción del daño. Para dar a salir lo mejor parado posible. Ya se sabe, ya se sabe cuál es la posición de la CELAC, que son todos los países, también de Galatina, se sabe cuál es la posición de UNASUR. Estos países van a mantener su posición y Obama va a ir con alguna estrategia para reducir el daño. O sea, para no salir tan mal parado, va a tratar de educar la vida del diálogo, ya está hablando de diálogo. Ya él dijo que sí, que están dispuestos a dialogar con Venezuela. Ellos van a buscar la manera de no quedar tan mal parado, por supuesto. Oye, incluso yo vi que Darío Vivas estaba en Vietnam, en un parlamento. También le dieron por allá en Vietnam apoyo a Venezuela. Estaba Darío Vivas como diputado en una reunión de un parlamento. En el 77 de la China. Exacto. Pero ya solamente la CELAC, la CELAC, son todos los países menos Estados Unidos. Y unánimemente sacaron una resolución muy parecida a la de la UNASUR. Que es, primero, criticando la injerencia, criticando el decreto por injerencita y propiciando el diálogo. Pero mira, mientras tanto la pregunta que nosotros estamos haciendo es, ¿por qué la oposición no firme el decreto? ¿Por qué crees tú que la oposición no está...? Bueno, participó Ricardo Sánchez, hay que decirlo, y dos diputados más. ¿Por qué la oposición no está participando? Pues son analfabetas. No saben firmar. Pero pueden poner una X. Y abajo. No, no, no. Es que ellos, yo creo que son torpes. Porque son torpes. Porque qué fácil hubiese sido firmar el decreto y condicionarlo. Nosotros firmamos este decreto porque defendemos la patria. Pero sin embargo, creemos que hay otros problemas también. Entonces, no, ellos simplemente no firmaron el decreto y yo creo que le hicieron un favor como Obama, en el fondo, parece haberle hecho un favor al presidente Maduro y a la revolución bolivariana. Y yo parece que también, porque hoy creo que lo comentaba tu padrino de la Satria Raquel. Mira, hay quienes dicen que Obama está haciendo eso porque la oposición no pudo tumbar a Maduro también. Hay otros analistas que dicen eso. Que Obama dijo, no, ya que en vista de que le hemos mandado tantos dólares, a mí no me ha llegado ninguno. Yo le reclamé eso en la mutua. ¿Estás seguro? No me ha llegado ninguno. Entonces, le hemos mandado, sobre todo a las ONG, ¿no? Ahí les va dinero, les va dinero y sin embargo ustedes no han podido salir de Maduro, entonces voy a tener que hacerlo yo. Entonces, así dicen otros analistas. Entonces, lo que pasa, Roberto, es que está la defensiva en todo el mundo. Fíjate en Ucrania, en Ucrania él tuvo que aceptar, él quería, en el final, el fin principal de la injerencia en Ucrania era poner unos lacayos de él rodeando a Rusia. No pudieron. En Irán se tuvieron que sentar. Después, tanto hablar de Irán, tuvieron que sentarse con Irán. En Cuba tuvieron que sentarse con Cuba. Ellos tienen muchos años ya en una situación mundial que parece muy agresivo estar en la defensiva. Yo creo que es como decía tu tío Mao Zedong. Son tigres de papel. No, pero también José Vicente Rangel decía que ahora más que nunca Estados Unidos está aislado. Claro, por eso. Y la oposición nuestra no está aislada. ¿Ah? Nosotros, la oposición... Debería estar aislado en una isla lejana. Es decir, que está... Antes, lo que llama la atención es que la oposición, nosotros decíamos que el gobierno de Maduro estaba aislado. Venezuela estaba aislada. Ahora los que estamos aislados somos nosotros. No, sí, porque... Es una cosa increíble. Pero además, lo peor es que no están tan aislados. Lo peor es que están tan malas rejuntados en el mundo. Exacto. Yo tengo que en Argentina con lo peor, en Perú con lo peor. O sea, siempre se juntan con lo peor. Sí. Y se juntan los países con los enemigos del gobierno. Yo leí un análisis donde tú estabas hablando mal de Vargas Llosa. Porque hizo una reunión en Perú. Vargas Llosa es un señor de 79 años. Pero tú mirabas a Vargas Llosa con sus demás letras. Tú hacías exposiciones de Vargas Llosa y su literatura. No, yo nunca. Tú sabes que yo nunca he leído a Vargas Llosa. No. Jamás en mi vida. Yo te recomiendo que lo leas. ¿Ah? Yo te recomiendo que lo leas. No, lo que pasa es que yo leo mi época de narrativa. Ah. Yo leo ensayo y poesía. Y poesía, ¿no? O sea, es que Braille Chinique contaba que una vez en Madrid, él fue a una corrida de toros y se sentó con Vargas Llosa, al lado de Vargas Llosa. Entonces, de repente, el torero se acercó y se paró frente a ellos dos ahí. Y entonces levantó así y dijo, brindo a este toro. Y se paró Vargas Llosa y dijo, a mi amigo Alfredo Braille Chinique. Claro, porque Braille Chinique dijo que Vargas Llosa era una especie del Julio Iglesias de la escritura latinoamericana. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero entonces, claro, pero eso son cosas aparte del análisis para hacer un ruido ahí. Pero sigamos con el análisis, que nos quedan dos minutos. Es decir, ¿qué va a pasar después de la cumbre de las Américas? Bueno, yo no sé, hermano, porque tampoco te creas que ser andalita sea el brujo. El brujo ya va a tener programa. La hora del brujo ya va a tener programa. Yo no sé qué va a pasar. Va a pasar, sin ninguna duda, que los Estados Unidos no se van a rendir. Ellos van a seguir atentando contra nuestra revolución. Será en otro contexto. Va a pasar eso. Va a pasar que Venezuela va a seguir defendiendo su soberanía acompañado de América Latina. Eso es lo que va a pasar. Ahora, los detalles, hermano, te los cuento después que los vean. No, pero mientras tanto, las elecciones, aquí en las elecciones primarias, no sufren nada, no pasa nada con eso. Las primarias de la oposición. Las primarias de la oposición y las bien hay primarias del... No, las del PSU no tienen problemas, evidentemente. No, no. Para problemas menores. Las primarias de la oposición, sí, porque, bueno, ellos son... Tú sabes que ahí el quítate tú para ponerme yo es permanente. Eso es un sector donde todos son enemigos de todo. Eso es una... Como acá la pelea de Kach, 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 todo contra todo. Eso es todo contra todo. Ellos se unen solamente contra Chávez, contra el chavismo. Pero el resto, aquí pasaría, y eso bueno, los escuarios que están viendo a Roberto Malavera. Claro, son amigos. Si aquí llega la oposición a gobernar, va a pasar como Irak y como en Libia, se va a desintegrar el país. Porque aparte de la guerra que le va a hacer el chavismo, porque no porque sean guerreros, sino que hay que quitarnos todo lo que hemos logrado para el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo se va a ir a la calle a defender sus logros, por supuesto. Pero aparte de eso, se van a matar entre ellos, porque ellos realmente no están unidos. Ellos son unos ambiciosos que cada uno quiere ser presidente y su grupo quiere mandar y voluntad popular o de acción democrática. Bueno, no, está bien, pero yo he hablado con Ismael García y no tiene ese apetito de ser presidente. Es un tipo abierto, un tipo para el diálogo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos ahora sí con el concepto generador, porque aprovechando que vino Néstor, hicimos ese análisis para que usted se enriqueciera con el análisis. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Una vez después de este análisis vamos a presentar unos libros para que la gente siga haciendo, asumiendo la cultura, el conocimiento, Néstor, ¿no? Es verdaderamente que yo estoy emocionadísimo, te lo digo en serio. Estás muy emocionado. Sí, sí. Bueno, aquí estás... Por la cultura o demás. La Biblioteca de Ayacucho me envió estos libros que son verdaderamente extraordinarios, como siempre digo yo, de los buenos libros. De Miguel Barnet, aquí está, Biografía de un cimarrón, Estudios y Ensayos. Miguel Barnet es escritor cubano, etnólogo, poeta, es premio nacional de literatura, ¿no? Yo conocía a Miguel Barnet y él me contó que Oriana Falachi fue dos veces a Cuba a tratar de entrevistar a Fidel para su libro, Entrevistas con la Historia, y él fue el intermediario entre Fidel y Oriana Falachi, pero que nunca pudo Fidel atenderle. Entonces ahí el segundo viaje le dijo, bueno, Miguel, yo no vuelvo la tercera vez porque no tengo tiempo, hay que publicar el libro. Y yo creo que en ese libro, Entrevistas con la Historia, la gran entrevista que faltó ahí fue precisamente la entrevista a Fidel Castro. Yo era extraordinario. La entrevista a Fidel Castro, salieron todos los demás líderes, que se llama así, Entrevistas con la Historia. Aquí está José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas. José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas. Y está Francisco Morazán, Vida, Obra y Pensamiento de Francisco Morazán. Fíjense, también... Héroe de Honduras, ¿no? Sí, la gente de... Héroe de Honduras. Mira, la misma gente de Biblioteca de Ayacucho está publicando este... Esto sí es verdaderamente genial. Las tierras y linajes, historieta latinoamericana. La Biblioteca Ayacucho ilustrada. No sé una historieta. Mire, es una cosa increíble. Así es más fácil leer, así es más claro. Como yo aprendí a leer con los suplementos del charrito de oro. ¿Tú no leíste el charrito de oro? No, yo era... Yo no soy tan viejo como tú. Yo sé, yo soy la generación menú. Pero este es el número dos. Yo no conozco el número uno. Este ya es el número dos. Y está también... Es buena idea, ¿no? Es buena idea. Y es que está otro planeta vivo, ¿no? Esta revista, ¿no? Amenaza sísmica. Y la Constitución, este libro fue publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está... esta edición es en Guayunaiki. Oye, yo la tengo en chino, en alemán y en árabe. La tengo yo en mi casa. Ah, sí. Tengo una edición en chino, en alemán y en árabe. Bueno, esto es una edición del Tribunal Supremo de Justicia. Perdón, yo no las entiendo, por supuesto. Claro. Tengo como una cosa bonita. Y mira, y el cronista, el cronista de la ciudad, el cronista de la ciudad de Valera, del Palacio Municipal Valera, Luis González, me mandó estos dos libros, doctor. Mira, Revelaciones sobre la vida económica, política y social del país, en el año 1939. Venezuela en la Encrucijada se llama, 1939. Pero es un libro. Es un libro. Es un libro. Tú como analista tienes que leerlo. Y acá, Historia Universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges. Bueno, entonces, ahora sí, Néstor, vamos a entrar al concepto generador. Si hay una pregunta. Vamos a leer las etiquetas, entonces. Ah, leer las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Bueno, tenemos la etiqueta, por supuesto, que es la etiqueta, como es otra gran campaña que ya lleva más de 5 millones de firmas, arroba Obama deroga el decreto ya. No, pero las decretas que están... Y tenemos la otra etiqueta. Dos, están al final de esa hoja. Están dos que están en español y en inglés. Al final, es la última línea. Sí, está en español y en inglés. No, no. Sí, sí, está. Venezuela no es amenaza. Y en inglés, Venezuela es hope. O sea, Venezuela es esperanza. Pero aquí está en inglés. Venezuela es hope. Ah, is hope. Is hope. Está en inglés. Ah, ok. Venezuela es hope. Venezuela es esperanza, que ahora tenemos en español. Muy bien. Entramos a... Y la pregunta es, ¿por qué la oposición no firma el decreto? No tenemos tuit todavía para leer, ¿no? Pero ya vendrán por ahí. Por ahora, entonces, vamos a ver otro analista, que también es un invitado permanente a este programa, que es el profesor Lupa. Vamos a ver qué dice el profesor Lupa con respecto a Obama y a la sanción, a las acciones que pretende Obama. Adelante con Obama. Las sanciones de Obama han levantado una ola mundial de solidaridad con Venezuela. Y aquí, el 90% de los encuestados han declarado estar en contra de cualquier intervención militar. Hacía muchos años que no éramos unánimes en algo. Y eso es muy, muy bueno. La nota infame la dan los jefes y los diputados de la oposición, que con algunas honrosas excepciones, guardan un vergonzoso silencio. No se atreven ni a nombrar a los Estados Unidos por miedo a que les quiten la visa. Por favor. Hasta los perros le ladran al intruso. La tierra donde uno nace y uno vive es la madre común de todos, sin distinción. Quien no defiende su tierra, no defiende a su madre. ¿Cómo hará esta gente para verse en el espejo sin que se le caiga la cara de vergüenza? Misterio de la Ciencia. Fíjate lo que dice, la nota infame. La nota infame. La pone la oposición. El profesor Lupa tiene unos términos... Hace años que el 90% prácticamente de los países le dicen a Obama y a los Estados Unidos que acaben con el bloqueo de Cuba y que ellos no le paran al mundo. Ellos no tienen vergüenza, no tienen... ¿De cuándo? 190 países votan y nada. Nada, nada. Es verdad, mira, hay un tuit ahí que dice Ángel Vladez, dice, la oposición no firme el decreto porque no es el decreto del 11 de abril del 2002. Ese sí provocaba firmarlo. Ah, qué bueno, ahí se quemaron todo. Está por ahí. Daniel 23.7. Este siempre está pendiente, siempre. Firmar el decreto es igual a no ir a Disney World, por eso. Es decir, claro, le van a quitar el pasaje a Disney World. Dice Daniel, el mismo Daniel, firmar el decreto implica poner en riesgo sus bienes en usa, perder la visa y dejar de recibir la mesada en dólares del Departamento de Estado. Dice Juana Maíz, porque me expropian el superauto que tengo en New York, así que me quedo ciego, sordo y mudo. Atentamente, HCR. HCR. Entonces, bueno, vamos entonces a seguir viendo el concepto generador solo para que tú veas, Néstor, lo que, lo que, como te digo yo, como este hombre que se sienta a ver televisión, lo ven, bueno, lo ven en español, lo ven en inglés, lo ven en todo tipo de idiomas, pero mire lo que hace nuestro amigo. Adelante, con el virus TV. We're perplexed by and disturbed by what's going on in Venezuela, Senator. And we're working with others to try to get them to live up to their defense of democracy. And we have raised the issue of Venezuela in all my conversations with leaders in the surrounding. y bueno, 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 bueno. Bueno, ya has roto varios televisores, pero fíjate que... a mí me pasó lo mismo con la computadora, porque yo todavía no por internet, a Kerry, y una patada de la computadora y la perdí. Pero fíjate, a mí lo que me da la atención, Kerry, gente importante que se preocupa por nosotros, y sobre todo por la democracia. Él sí es bueno, ¿no? Claro. Es buena buena gente. Es un tipo que te invaden para llevarte democracia. Con tantas preocupaciones que tienen ellos allá y todavía se preocupan por nosotros. Es un tipo amplio en preocupaciones. O sea, hay que ser de buena gente. Claro. De buen corazón. Eso le falta a ustedes, nosotros. Ustedes los chavistas son unos privilegiados, en cambio nosotros, la gente de la oposición, que somos más inteligentes, que somos más decentes, ¿no? No es bondadoso. No es bondadoso. Nos preocupamos, nos preocupamos siempre por ustedes, pero ustedes, uno se preocupa y se preocupa, ustedes siguen en lo mismo. Pero es que nosotros, ¿sabes lo que pasa? Vamos a estar claro. Ustedes vienen acusando a nosotros, por ejemplo, esta cosa, el rumor criminal de secuestro de los niños. Pero ustedes siempre han dicho que los comunistas se comen a los niños. Siempre lo han dicho. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, que es peor todavía. No solo secuestras, se lo comen. Claro, sí. Es peor todavía. No, es que el rumor también es un arma. ¿Tú cuando era comunista se comiste a algún niño? Es que el arma es una de... El arma, precisamente el rumor es una de las armas de destrucción masiva. Acaba con todo. Sí, sí, el rumor tiene una cosa, que es que el rumor, primero no tiene que ser verdad, porque es el rumor. Sí. Y segundo, al final, a menos que tú hagas una investigación, pero al final, es como una cosa anónima que no tiene culpable. Eso es lo bueno del rumor, porque nadie sabe quién lo empezó. Nadie sabe que no lo quiten. Entonces... Pero ustedes siempre saben quién lo empezó. Ustedes los chavistas siempre saben. Pero nosotros tenemos gente, gente que no será tan inteligente como ustedes, pero sí es suficaz. Bueno, ahí vamos ahora a entrarle a la política nuestra. Adelante con el video. ¿Qué es la oposición constructiva? Pues, repito, ya no son los mismos espacios. Tú hablas de oposición constructiva y es que hay oposición destructiva. Hay oposición de esas que solo critica, pero que no presenta una alternativa. Pero fíjate, él habla... ¿Qué alternativa presenta el oposición constructiva? Claro, pero precisamente, es que la parte anterior, él habla de una oposición constructiva. Entonces, Carlos Crowe, que se nota que está recuperado, está muy recuperado, ha llevado unos golpes nobles. Son buen periodistas. Son golpes psicológicos. Lo que recibe ahí esas respuestas son fuertes. ¿Tú crees que era un buen periodista? Eso no lo aguanta nadie, pero fíjate que él cómo lo soporta. Con todo él le dice, pero cómo hay una oposición constructiva y una destructiva. Y la constructiva es la que presenta proyectos. ¿No? ¿No es la constructiva? La que presenta proyectos, programas. Claro, claro, que no existe. Claro, pero ahí está María Corina propuso el capitalismo popular. Eso es constructivo. Eso sí es constructivo. Porque además es una cosa nueva, teórica y nerviosa. Es un aporte tremendo a la sociología. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho este hombre? Que es diputado, es este diputado porque le quitó el puesto a Goicochea, ¿te acuerdas? Goicochea era el candidato, entonces él entró por Goicochea. Ahora está contentísimo porque parece que... Bueno, María Corina no está confesando con eso que el capitalismo es impopular. Si hace falta un capitalismo popular, ella está reconociendo que el capitalismo es impopular. Vamos a ver entonces qué dice Capriles con respecto al problema a lo que planteó Obama. Eso sí es interesante. Adelante con Capriles. El gobierno simplemente está en este momento diciéndonos que viene una invasión imperialista a Venezuela. El tema que... Esto que pasó... Mira, aquí... A Venezuela no va... Los venezolanos no vamos a permitir una invasión de ningún interés extranjero, pero hay que decirle las cosas a la gente clarito. A ti están pidiendo que haga un pronunciamiento categórico. No, 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 miren. Ese es el problema. ¿Cómo puede uno hacer un pronunciamiento categórico si no sabe expresarse ahí dice... Estoy tardando... Pero por lo menos está intentando hablar que ya es una ventaja. Sí, es una ventaja. Porque anteriormente no hablaba, no decía nada, pero ahí está... Pero fíjate que... Está tardamudeando porque es tan impresentable la posición que tienen que no haya cómo expresarla. Ahí le está dando la razón a Marquina. Esa posición está de... Esa no es constructiva porque no construye ni una frase. Hay gente que tiene palabras pero no tiene lenguaje, que es peor. Hay gente que tiene muchas palabras pero no tiene lenguaje. Así es. ¿Qué te parece esa cosa extraordinaria? Pero aparte... Anótala, anótala. Tú crees un político flojo, generalmente puedes medirlo por allí, uno que no camine. Vea a Nicolás como cada día se pone más grande, no sale del Palacio de Miraflores. No, yo me rindo, yo me rindo. El conocimiento yo siempre digo es la mejor defensa. Ese hombre está armado de conocimiento. Pero que a mí me preocupa porque es un tipo con tanto real debe comer a tanto y por qué no engorda. Yo me voy a preguntar al revés. O sea, debe tener una solitaria porque ese bicho come grande al restaurante, come muy bien. Pero él dice que... Él se contradice porque dice mira Nicolás está grande. Él confunde grande con gordo que es el problema. Exacto. Eso es lo que le está diciendo porque no tiene sufre de afasia. Lo que pasa es que él cada vez es más pequeño pero como persona intelectualmente Capiria cada vez es más pequeño. Ese va a ir pequeñeciendo hasta que va a llegar a desaparecer. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Lo que pasa también es que le falta lectura. Si no tiene lectura y si no escribe bien no piensa bien porque tampoco escribe. No escribe. No escribe. No ha escrito unos artículos malísimos. ¿En serio? Pero creo que no lo escribe él. No, el Twitter es un desastre. Alguien se lo escribe. Yo creo que el tipo que escribe el Twitter intenta pensar como él y por eso se confunde todo en tanto. No, porque no sabe. Es terrible, amigo Capiria. Nosotros lo hemos dicho. Y él anda muy mal porque ahora parece ser que Obama ya lo apartó y Obama dice que su líder es otro. Lo sacaron del medio pero con razón. Ahí sí le doy razón y ahí sí le doy razón y ahí perdimos nosotros ahí nos echamos para atrás hacemos como dicen ustedes un flashback para atrás y recordamos entonces que tuvimos un neto muy malo y este hombre tiene un montón de años en el poder porque tuvo como alcalde de Baruta como seis seis años ocho años ocho años y seis años como gobernador son catorce años en el poder como gobernador de Miranda Sí A ver este es el gobernador de Miranda señores Son ocho ocho en Baruta como alcalde y seis en lo que va ahí de gobernador entonces son catorce años doctor y todavía no tiene una expresión que pueda persuadir convencer a la gente Bueno por lo que te estoy diciendo él es de este tamaño mentalmente pero yo estoy diciendo de verdad que Caprile perdón porque tú tenías por ejemplo aquí tú tenías Romero de Tancur Ah también fue diputación claro claro esto como vamos es verdad y nosotros nos confundimos totalmente ahí nos perdimos usted tiene que ver y uno tiene que ver quién apoyó yo estaba anotado ahí con otra gente incluso nosotros venimos de Rosales de Caprile nosotros concha no me eches más cartas Pues tú no lo haces a Teodoro No Teodoro está un poco enfermo saludo a Teodoro yo no me meto más con Teodoro hasta que Teodoro no ha escrito no sale pero claro yo respeto cuando uno tiene un líder como Teodoro lo mejor es callar en este momento como está haciendo Teodoro y el que calla otorga entonces que pasa que nosotros venimos de fracasar estrepitosamente con Rosales después con Caprile volvimos con Caprile conche y el hombre mire las declaraciones que da es para ponerse a llorar en serio yo lo lamento mucho yo lo he dicho en las reuniones de la MUT y Ramos Alú ¿está de acuerdo conmigo? ¿por qué ustedes no lanzan por cierto? porque hoy es domingo de Ramos ¿por qué no lanzan Margarina? no, porque te van a lanzar por un barranco no, mentira no, no, no es machista ustedes son machistas son machistas son muy machistas no, nosotros no, son muy machistas no, por eso nosotros estamos preocupados nombramos un secretario general que era supuestamente el vocero y cuando va a hablar no, no dejan hablar cuando pide la palabra hable Ramón Guillermo no, entonces nunca y tenía así la primera idea que se le ocurrió al secretario la primera idea que se le ocurrió a él fue 50.000 marchas no hemos hecho ni 4 doctor tú no viste hoy doctor, te recomiendo que te leas el artículo de Chuyo Torrealga de hoy no, no, no tú me estás pidiendo demasiado si lees ese artículo hermano porque ese artículo le está ofreciendo el paraíso después de esta declaración de Néstor Francia vamos a hacer un corte y ya volvemos la revista Epale que sale encartada en Ciudad Caracas todos los domingos y como ustedes saben bien buena esa revista esta revista aquí mira hay un perfil de Cipriano Castro primera víctima víctima de una guerra mediática que escribe Clodovaldo Hernández acá esa es la mejor revista dominical la mejor revista dominical dice el analista Néstor Francia eso es bueno para Mercedes Chacine sacó una foto de Néstor y la mejor revista dominical es Epale y pone la foto de Néstor analista internet las otras son una revista superficial y banal y entonces ese aviso lo publica por todos los medios la gente busca la revista porque lo dice el analista el analista en el programa menos visto en la televisión venezolana y aquí está los ricos protestan y los pobres construyen la patria bolivariana financiamiento de las guarimbas en Venezuela esto es de J. Rodríguez Isabel Castillo Freddy José Bello Rucber Ortega la gobernación bolivariana de Carabobo aquí está Hugo Chávez comandante eterno Hugo Chávez comandante eterno y está manifiesto por otra forma de poder siete tesis para repensar del socialismo Juan Barreto y Héctor Sánchez hablando del poder y de Enrique Mendoza verdad que ha estado siempre en el poder perdón Capriles es que me confundí de Enrique ese trabaja aquí me confundí de Enrique de Enrique Capriles como ves tú porque siempre ha estado en el poder bueno te contamos comentando que él es el enchufado más viejo que en Venezuela prácticamente en este momento porque él era diputado de COPEI en el Congreso Nacional cuando Chávez llegó ya estaba enchufado cuando Chávez llegó en el 98 así él estaba enchufado ya ya era diputado el uno que ha podido desechufar es Chávez porque él estuvo preso en ese momento lo desechufaron lo sacaron del poder lo desechufaron pero él era el más enchufado de todos y voy hablando de los enchufados no le da la cocora como dicen Margarita fue alcalde después de ser diputado fue alcalde después de gobernador quiso ser presidente por poco si se descuidan oye un cortocircuito se enchufa ese loco el presidente cortocircuito Ángel Blades dice lo puede decir no firma para que le validen la firma por la constituyente dice Ángel Blades dice Guardo F Music dice por temor a que no lo reciban en la embajada les quiten la visa o les quiten en dólares perdón esto es la constituyente porque ellos pusieron ¿te acuerdas cómo estaban llamadas a la gente a firmar por la constituyente se olvidaron de eso pero María Corina dice que tiene un montón de firmas planas que están a la orden puede pasar para ahora puede pasar para el decreto que la pase para el decreto porque esta firma se va a perder claro hay un montón de firmas planas que le quedaron no explicaron nada pusieron a la gente a firmar y no explicaron nada se acabó la constituyente y es verdad la gente salió a firmar y por la transición salimos a firmar por la transición en la plaza todo eso pues que ya no perdimos perdimos la vergüenza si esa firma no la pasa nosotros son 15 millones de firmas si la firma la constituyente y la transición la pasa para aquí para la nuestra son 20 millones de firmas Axu 8889 dice porque si firma van a tener que devolverle todo lo que el rey del mundo le ha dado y eso ya se lo gastaron dice Ángel Vlade otra vez la oposición no firma para que no se tome dice para que no la tomen como una amenaza inusual a verdad una amenaza inusual dice Ángel Vlade la oposición no firma para no perder la solicitud de vida en Candy Cruz ese es el juego tú sabes todo uno ha jugado Candy Cruz yo no juego cosas de computadora porque no se Juan Vlade dice porque me expropian el super apartamento que tengo en New York así que me quedo ciego sordo y mudo atentamente HCR bueno aquí vamos a ver el video vamos a entrar Capriles firma eso y yo saco mi firma firmó Capriles bórrenme de ahí yo creo que no te diga una parte con ese tipo ahorita conviene más estar al lado de Capriles que al lado por ejemplo de Jorge Rodríguez porque a Jorge le puede caer una bomba pero a Capriles no el imperio levanta una bomba y lo ve y se va lo ve a él y se va para otro lado uno está al lado de Capriles y se salva porque a él no le van a disparar no, no, no bueno entonces claro como te digo lo que pasa pero lo bueno es que los bombardeos de Obama son humanitarios que eso salva siempre no, y además por la democracia la libertad los derechos humanos y siempre y siempre las invasiones se hacen a favor de la libertad de la democracia de todo eso es muy buena que si tú no quieres la democracia te obligan a que la tengas además es como que tú vendieras la democracia como que tú dieras llegó la democracia rica en vitaminas rica en proteínas rica en minerales aquí está su democracia y te la venden así made in you say exacto made in you say made in you say made in you say está muy bien bueno entonces vamos con el video adelante con el video tenemos que entender que la mayoría de lo que se llama oposición hoy no se o son mejor dicho mayor que la sumatoria de los partidos que forman parte de la mesa de la unidad en ese sentido tenemos que imponernos la necesidad de ir al encuentro de toda esa masa para para enfrentar un gobierno yo no me atrevo ahí yo no entendí mucho no no qué casualidad él descubre todos estos efectos de la MUD cuando viene en la primaria o sea bueno porque la MUD es la misma MUD que siempre pero él lo descubre ahorita el AMUD es la coordinadora democrática que ha venido evolucionando evolucionando la evolución exactamente la coordinadora democrática no es de género evolucionó a MUD es decir que la coordinadora democrática se hizo hombre en la MUD vino avanzando se hizo adulta entonces ahora este hombre que yo no sé qué le pasa está peleando siempre ha sido así pero se da cuenta ahorita pero uno se da cuenta tarde pero se da cuenta yo creo que el problema yo creo que el problema es yo quisiera la va a coger para llegar a un consenso con eso yo lo veo vamos a hacer una cosa vamos a llegar a un consenso tú y yo para que te quede quieto porque él lo sacaron del consenso si es el problema el consenso está echando mucha broma es el que está echando broma el consenso el consenso es el problema exacto como una amiga mía que estudió estudió toda la primaria y pasó con honores con honores primaria primer grado con honores segundo grado con honores siempre con honores llegó a la universidad y no pasó con honores porque honores se cambió fue otra universidad pero mira ustedes no han podido con la reunión plegariana por el consenso claro entonces es consenso consenso mundial ese debe ser un tipo como una vez parece ser que una vez parece que piñerú alguien ahí en la ciudad democrática votó un montón de adecos los votó entonces un adecos dijo sobre usted creo que fue al faro le dijeron al faro sobre usted pende la espada de Damocles y dijo al faro a ese compañero lo votan también así que no bueno vamos a vamos a seguir viendo el video adelante con el video en las últimas horas hemos visto como ha reciado esta implacable ataque y agresión esas son las cosas que no vamos a ver nunca yo sabía que ella se iba a dar cuenta de eso yo no creo que eso haya sido así y boom es que ustedes son buenos en eso el montaje eso es un montaje no puede ser que María Corina esté hablando de la agresión de Obama además ya sabemos que la única venezolana que conoce el salón oval no a mí está faltando respeto a ella alguna de los dos le está faltando respeto a ella u u u u Obama esas son las cosas que no vamos a ver nunca en este país María Corina diciendo que Estados Unidos nos está agrediendo si eso pasa aquí un montón de gente muere pero ella está brava con Obama porque nos podía vivir ahora con una cosa con rabia ella está en cuenta ella vive ahora con los bravas vamos a ver las preguntas que nos hacen hay unas preguntas que nos hacen adelante con la primera pregunta qué está haciendo la bueno si no lo sabe él como nos pasa esa pregunta a nosotros qué está haciendo la tú que eres analista qué está haciendo la el consenso el consenso pero cómo hace uno ellos están buscando el consenso no pero lo peor del caso es que yo fui a preguntar tengo que pagar 150 mil bolívares para ser candidato para ser candidato y dije pero es que yo no tengo que pagar a mí me aclame el pueblo le dije yo a Ramón le dijo será que el único en el caso de nosotros Roberto tenemos que hacer una vaca y la sanos juntos hacemos una vaca y nos damos 10 son 15 mil bolos no podemos escuchar entre 10 yo ni con 15 mil pero ni el mismo secretario ahí son pocos los que tienen 150 mil ya los limpiaron a todo eso Ramón le dijo ya le llegó un aviso a la embajada que no es estamos limpios no pidan más por favor no pidan más estamos ruchos ruchos tú sabes lo que es rucho ruchos y ruchos con las metras me rucharon me rucharon estamos como dice un amigo mío en Tacarihuayín que dice estamos lamparitas limpios yo por ejemplo vivo rucho todo el tiempo ahorita estoy rucho un estado de ruchedad un estado de ruchedad total no verdad nosotros analizar que pasa en la MU es una de las cosas verdaderamente terribles por cierto nosotros los chavistas es gratis ser candidato para la primaria es gratis usted pagar y medio va a ser candidato de chavista si por cierto yo no acostumbo pero yo escribo una cosa por ahí que dice Obama si tiene quien la escriba no porque ahora le mandó una carta después de la carta del presidente Maduro ahora le mandó una carta a Henry Falcón parece que también le ha mandado una carta a Ricardo Sánchez a Obama entonces en la MU se reunieron para discutir esas cartas tú eres un tipo que te encanta mandar cartas invítame a comer escribo la carta comiendo yo recuerdo que aquí había un grupo musical que se llamaba Los Terrícolas que es de Valencia entonces oh carta de Néstor que me dirás ese Néstor oh carta de Néstor ese eras tú que escribías yo escribí la letra la lírica yo escribí esa lírica no seguro eso era quien no es negro no serán Los Terrícolas Los Terrícolas Los Terrícolas claro y tú escribís yo siempre me acuerdo oh carta de Néstor Néstor si se la pasa oh carta de Néstor tú si mandabas cartas desde ahí te quedó el vicio y mandas cartas yo mando cartas yo juego cartas también mando cartas y juego cartas y como la carta me encantó la carta a la carta y comes a la carta como la carta juego cartas y mando cartas vamos a ver que pregunta nos hace el amigo Ramos Alú que es nuestro más consecuente participante en este programa adelante Ramos hoy es Domingo de Ramos felicitaciones a Ramos quienes nos representan a nosotros quienes nos representan a nosotros es decir será los adecos a los adecos quien representa bueno yo no sé cuál es el partido el partido mayor que queda ahí yo creo que ellos tienen ellos tienen un problema ellos tienen ni padres ni representantes porque se les acabaron todos los padres y representantes de los adecos eran Rómulo de Tancur usaron barrios se les acabaron entonces ahora ¿quién no representa a ellos? bueno pero está Ramos Alú ¿ah? está Ramos Alú no pero estáis preguntando que no representa a él ahora está nadie nadie y si representa a los demás exacto y bien lo representa bien el partido del pueblo el mejor líder que está ahí en la oposición en la MUT es un Ramos Alú pero que es Ramos Alú por lo menos tú sabes que Ramos Alú uno de los pocos que lee por ejemplo si y que escribe tiene libre es un constitucional uno de los pocos tipos que lee ahí Ramos Alú claro ese es el problema que ahí no leemos casi nadie lee nadie sabe que está pasando en ninguna parte porque nadie a menos que saquen conversaciones te enteraste y rumores y viven del rumor y la cosa que dijo fulanito si no se puede hacer política para hacer política hay que hacer como hizo el presidente Chávez que siempre sacaba un libro y Betancur que también escribió un libro extraordinario dice todo el mundo Venezuela Política y Petróleo claro que ese es un libro que la gente lo ve y Caldera era bellita gramática o sea algunos señores que por lo menos tenían una formación uno en la oposición antes se sentaba a hablar con Caldera y era Caldera pero con quien bueno yo debo decir yo me he sentado con Ismael García y la paso bien bueno Ismael García ya te estás hablando para la mayoría claro acuérdate que Ismael García es un prócer te estás hablando de cualquier no lo han nombrado todavía en consenso no le han dado el consenso el consenso el único consenso que no lo quieren como candidato yo lo busqué yo me lo encontré la semana pasada no aparte dice que no no me lo decía no me dijo apártate que estoy buscando consenso como que fue un tipo a consenso que no lo encuentro el único consenso que hay en la muestra ese es el único que hay y Ismael García no puede ser candidato el consenso están todos de acuerdo ahora entonces no sabe no sabe si saltar para donde saltar pero hay que saltar por un lugar donde lo pongan candidato como candidato a diputado y Primera Justicia no va a tirar pero yo creo el más no va a tirar candidato por su lado bueno habría que hay un partido que dice que no son ni chichas ni limonadas hay un partido que no son ni chichas ni limonadas hay unos partidos no pero bueno Ricardo Sánchez va a lanzar 45 candidatos pero que se meta ahí que se meta no lo quieren tampoco el problema es un consenso nacional oíste el consenso que hoy más era el nacional nadie lo tiene y fíjate la mala suerte de Ismael es que sucede que ahora Henry que se cartea Henry Falcón se está carteando con Obama mandó una carta que salió el viernes en últimas noticias entonces ahora Henry Falcón también va a lanzar sus candidatos en Lara sus candidatos propios y sucede que Ismael era militante del partido de Henry Falcón con vanguardia progresista una cosa así avanzada progresista y se salió de la avanzada progresista y se fue a Primera Justicia ¿cómo te va a salir tú de una avanzada progresista para irte a Primera Justicia? ahí tenía más chance tenía más chance ahí tenía más chance ahí aunque yo no sé yo sigo insistiendo yo creo que me haré impresión que nadie lo quiere Mar García lo dice el más querido el más querido y el cerrador de este programa se lanzará como candidato o tendrá consenso porque yo no sé pero este nunca fue tampoco el año pasado fue una sola vez en la asamblea y él tiene mucho trabajo aquí en este programa todos los domingos mira aquí está el candidato nuestro ha ido una sola vez el año pasado según el presidente el presidente de la asamblea sacó una cuenta ahí y dijo que Enrique Mendoza había ido una sola vez en el 2014 él es diputado él es diputado no estoy enterando de él entonces y eso que tú eres analista reconocido y un analista que no sabía eso no puede ser a mí me da mucha pena porque entonces se están matando para ser candidato para ser candidato y después si son elegidos no van a ir nunca entonces ¿para qué quieres ser candidato si no vas a ir nunca a la asamblea? bueno eso es lo que pasa por ejemplo él yo creía que le había cambiado la profesión como ahora es artista de televisión trabaja aquí con nosotros con ustedes aquí tienen tanto éxito mucha gente ve el programa pues él lo es el cerrando bueno acaba de llegar Enrique Mendoza y agradecemos a Néstor Francia quien supo llenar este espacio de calidad de crítica de análisis cosas cosas que siempre nos faltan a nosotros como ustedes saben y agradecemos ah no presentamos el libro de Néstor Revolución en la Publicidad este libro es viejo esta es la mejor campaña que ha hecho el presidente que hizo el presidente Chávez cuando el referéndum cuando yo quería hacer a Chávez porque andamos yo digo otra cosa pero no estamos así bueno entonces adelante Enrique date duro esta basura así mismo que se llaman los Robertos vamos a sacarla fuera del aire va fuera del aire adiós fuera fuera este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas niños y adolescentes sin supervisión advertencia se ha determinado que hoy en la Plaza San Pedro el Papa Francisco en su humilidad dijo que el camino de los cristianos es la humildad y que uno debe rechazar la vanidad el orgullo y el éxito es decir que en esas cosas en cuanto al éxito este programa es un adelantado porque como ustedes saben este programa nació para fracasar y una ventaja de eso una demostración de eso es precisamente el invitado que tenemos hoy aquí que es Néstor Francia así es decir que nosotros le hacemos caso al Papa yo me siento pero orgulloso de estar aquí o sea pero no orgullo tengo resuelto no pero el Papa hoy yo increíble y la humildad eso está bueno que la gente de la iglesia la cúpula de la iglesia que le haga el Papa que le haga caso al Papa Francisco que dice la humildad y que también dice no pero sobre todo sobre todo tiene que tratar de buscar el psicopata al gato todo el tiempo si tú dices si vas a repetir lo que todos dicen entonces para qué lo estás haciendo tenía que lo hagan los demás entonces uno tiene que buscar lo que trato de hacer siempre buscarle la quinta pata al gato como no la tiene que se va a hacer en cuenta bueno bro Néstor tiene una ventaja porque Néstor es licenciado en letras Néstor participó en lo que se llamó la revolución la renovación universitaria en 1948 en 1968 y es famoso yo lo he contado mucho ya todo el país lo sabe porque yo lo he contado mucho que ahí en la escuela de letras todo el mundo escribía grafitis y grafitis y escribían cosas todo el mundo no despierta Cervantes despierta no sé qué cosa y tal y entonces un día se fueron a la universidad en la escuela de letras amaneció un grafiti y decía yo sé que eres un genio hijo mío pero cuando te vas a graduar la mamá de Néstor Franza decía pobrecita pobrecita ya sufrió mucho conmigo pero volviendo al análisis volviendo al análisis todos los días yo reconozco uno de los mejores analistas que yo he leído es verdad porque hay mucho analista que es superficial no tiene preparación sin embargo analiza por eso yo abandoné el análisis porque yo era superficial Roberto me convenció pero los análisis tuyos son profundos ¿cómo profundiza uno en el análisis? ¿hace falta conocimiento o no hace falta? no hace falta conocimiento pero sobre todo hace falta eso creo yo pienso yo porque el conocimiento hay mucha gente que tiene conocimiento menos tú todos mis amigos tienen conocimiento el único ignorante es todo mi amigo pero todos tienen no sino lo que pasa es que tú tienes de verdad de verdad que tratar de ir más allá de lo aparente que tú estás viendo o sea tú tienes que ir tienes que buscar la parte trasera de la realidad porque si no vas a repetir lo que todos están diciendo bueno por ejemplo no vas aportando nada un ejemplo todo el mundo está analizando el decreto de Obama por cierto mire por ahí a Obama deroga el decreto ya y van más de 500 de 5 millones de firmas más de 5 millones de firmas y entonces analízame eso hasta la tuya con el cual yo no he firmado no yo no he firmado porque estoy esperando cuando vayan 9 millones 991 mil yo voy y firmo para la foto le voy a dar un premio con los 10 millones y dicen con la firma de Roberto Malaversa llegaron a 10 millones de firmas yo tengo el titular y todo muy bueno pero volviendo a eso analízame ese caso bueno fíjate yo la primera cosa que dije al día siguiente bueno cuando se supo que todo el mundo hablaba de agresión yo en mi análisis dije que ese Obama había una acción defensiva de Obama de los Estados Unidos que era defensiva que no era agresiva claro es agresiva en su forma pero en el fondo es defensiva claro si me pongo expliqué esto aquí se da todo el programa sino explicar nada pero yo por ejemplo dije no es una acción defensiva y lo sustenté pues y lo sigue sustentando pero no es por capricho claro ahora te hago una pregunta ahora está más la defensiva que nunca ahora te hago una pregunta el 10 y el 11 de abril se va a celebrar la cumbre de las Américas en Panamá ¿cómo ves tú esa cumbre? analízame la cumbre no ha empezado todavía pero analiza hay una cosa muy importante que hay que estar pendiente resulta que los Estados Unidos están preparando una cumbre para un acto paralelo un evento paralelo donde va a estar Lilian Tintori va a estar Mixi L. Desma va a estar los opositores va a estar Giovanni Sánchez va a estar a mí no me han invitado no, pero que te van a invitar no te preocupes tú estabas en la lista ok van a hacer un evento paralelo es decir los Estados Unidos van a tratar de amortiguar un poco lo que realmente va a pasar allí que es que va a haber dos temas aunque hay una agenda allí que es un tema del desarrollo pero va a haber dos temas que van a ser inevitables uno el bloqueo a Cuba ese es un tema y el otro el decreto de Obama contra Venezuela esos dos temas inevitablemente van a estar presentes en la cumbre y la mayoría de los países de la cumbre van a abogar van a criticar ese decreto y van a abogar por el diálogo que es la posición de Venezuela el presidente Laura lo ha dicho nosotros queremos dialogar con Estados Unidos lo dijo la UNASUR lo dijo la CELAC de manera que es una posición común rechazamos eso que claro que le ofrecieron a Jesús le ofrecieron la vanidad el orgullo y el éxito y se lo ofreció el maligno y lo rechazó pero como rechaza uno el éxito por ejemplo uno dice sale éxito vete de aquí éxito y hay gente no pero es que en el caso tuyo yo creo que el éxito te rechaza a ti o sea que ha revido yo respiro el ingrato olor del fracaso el ingrato olor del fracaso hay gente que respira el olor del éxito no si como no Roberto Andrés Montoya que cuando está aquí él es tan exitoso que no vino hoy no y la gente Roberto Andrés Montoya no puede estar hoy aquí con nosotros porque está afónico hay gente que la gente es mala hay gente que dice ah es mejor que esté así está tranquila por lo menos tú porque por lo menos él no te deja hablar tiene programa este programa es precisamente una especie de análisis y Néstor Francia es analista todos los días Néstor Francia envía un análisis por su correo electrónico que conmueve que conmueve a la población cada vez que le llega un análisis de Néstor y entonces este programa la primera parte yo había rechazado el análisis porque yo desconocí yo lo reconozco que no sirvo para eso porque hace falta mucha profundidad háblame de los analistas ¿cómo hace uno para ser analista? ahora no analizo nada que te hable de los analistas ¿cómo hace uno para ser analista? hay muchos analistas no, yo creo que para ser analista primero hay que trabajar bastante ¿en qué? ¿en qué? en analizar tienes que analizar es un trabajo ¿no? ¿no?